4, 4 minutos en el gobierno de la tarde, es el momento de iniciar los comentarios y lo hacemos con el de nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes iluminada Muñoz, buenas tardes compañeros acá en la mesa, buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101 haciendo comunicación con responsabilidad social. Bueno, hemos visto una entrevista que se le hiciera al Ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps en uno de los diarios principales escritos del país sobre la reforma laboral y me ha llamado la atención dichos planteamientos. Porque ciertamente la República Dominicana adolece de un código laboral moderno, de una herramienta normativa moderna que pueda enfrentar las situaciones en las cuales la relación de dependencia que se da entre el trabajador y el empleador y el tema del capital alrededor de ello. Entonces que pueda, vamos a decir, colocarse a nivel de la actualidad. Nosotros tenemos el código laboral de 1992 y ese fue el código laboral que se sustituyó, el viejo código laboral de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. La realidad que nosotros tenemos en la República Dominicana demanda de un código laboral moderno. Miren señores, aquí hay empresas que en un litigio de tipo laboral se van a la quiebra. Recordemos algo que pasó en la ciudad del este, en el este, donde hay ubicado unos hoteles. Recordemos que una demanda laboral paralizó a un riso completo, le paralizó cuentas, le paralizó procesos y esto es producto de que en materia laboral se litiga de manera temeraria y este tipo de situaciones hay que revisarla. También muchos profesionales del derecho ejercen en materia laboral de manera inescrupulosa. También eso hay que enfrentarlo en el código laboral. O sea, personas que se acercan por ahí, por el Ministerio de Trabajo, a buscar una asesoría del Ministerio y un abogado se le acerca y lo ponen a firmar un contrato de cotalitis. Un contrato que probablemente esa persona no tenía conocimiento de que era lo que estaba firmando y la agarran en su buena fe. Y luego entonces es el abogado el que habla por esa persona, es el abogado que negocia por esa persona y la persona entonces no tiene, vamos a decir, pierde, vamos a decir, el control de su propia demanda. Entonces todo eso tiene también que ser evaluado dentro de ese nuevo código laboral que refleje, vamos a decir, esa nueva realidad. Pero también el tema de ese ejercicio, vamos a decir, judicial tan temerario. O sea, ese código también tiene que abrirse a otras posibilidades, pero también todo lo que tiene que ver con los nuevos derechos, el derecho a la paternidad del hombre. Porque ciertamente cuando una mujer da luz, el hombre también se tiene que levantar a las 3 de la mañana, se tiene que levantar a las 2 de la mañana. También está comprometido con esa nueva criatura que ha nacido, que impacta la vida no solamente de la mujer, que fue quien le dio a luz, sino también impacta la vida del hombre, que también tiene que levantarse temprano para ir a trabajar, pero que tuvo una situación en la madrugada porque el niño se despertó 3 veces, o la niña se despertó 3 veces. Y todas esas son situaciones que desde el punto de vista de la norma hay que trabajarlo, hay que, vamos a decir, ponerlo en contexto. Yo creo que el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, ha tenido una posición transparente frente a la población alrededor de esto. Miren, con el tema del trabajo doméstico, recordemos que el código laboral es un código de mínimos. ¿Por qué digo del mínimo? Porque, por ejemplo, el sueldo mínimo no es eso lo que hay que pagar obligatoriamente, es que no se puede pagar menos de ahí. Entonces, con eso lo que se garantiza es un salario que la persona pueda pagársele por encima de eso, pero nunca menos de eso. Entonces, por eso se plantea que el código es un código de mínimo. Siempre lo mínimo, como vamos a decir, como una posición del Estado frente a esa relación, vamos a decir, donde participa el dueño del capital, que es el dueño de la empresa, y la persona que da su fuerza de trabajo, que es el trabajador. Logrando entonces una equidad y una justicia. Nosotros estamos hablando de que en la República Dominicana hay más o menos 200 mil trabajadoras domésticas. Y realmente, aunque este trabajo, hay que darle una mirada, no como que están trabajando en una empresa, porque la familia que tiene un trabajador doméstico lo que hace es que paga con el salario que esa otra persona gana a través del trabajo que realiza. Pero lo cierto es que en la República Dominicana, con estas mujeres, en muchas ocasiones se cometen muchos abusos. Aunque el proyecto que se presentó inicialmente sobre el tema del trabajo doméstico, a mí me parecía que era impatricable, puesto que si una mujer trabaja en su casa de familia y vive en Asua, cómo va a ser que a las cinco de la tarde va a coger para Asua de la capital para regresar al otro día a las ocho de la mañana a su casa. O sea, es algo que en la práctica se hace un poco difícil. Pero reconocerle los derechos que tiene la doméstica y que esto quede esplamado dentro del código laboral, creo que es una medida de justicia social, como se ha planteado siempre en materia de derecho laboral, desde el constitucionalismo social de Querétaro, de la constitución de Querétaro y la constitución del 10, que también aborda el tema del trabajo como el trabajo como un ente social. Porque el trabajo no se puede ver bajo ninguna circunstancia como una actividad, vamos a decir, alejada de lo humano y de lo social. El trabajo es una actividad que tiene el componente humano y también tiene el componente social. Entonces, lógicamente, el tema que más genera niveles de confrontación alrededor del tema laboral es el tema de la cesantía. Pero ya el ministro de Trabajo, The Camps, ha dejado claro en reiteradas ocasiones de que el tema de la cesantía, vamos a decir, no se va a tocarse. Probablemente se puede estar viendo otras situaciones, pero eso no va a generar niveles de conflictividad. Es importante el involucramiento en esta reforma del doctor Rafael Alburquelque. El doctor Rafael Alburquelque siempre ha sido una persona muy apegada y muy defensora de la parte más débil en la relación laboral, que son los trabajadores. Ha sido un maestro reconocido por la OIT y realmente su presencia en todo este debate garantiza de que esta será una herramienta que va a ser protectora de la parte más débil en esa relación de trabajo, que son los trabajadores. También se plantea que aumentar las penas, porque las penas, al ser penas tan, vamos a decir, tan intrascendente, motiva a que muchas normas en materia laboral sean violentadas, porque es más fácil o es más rentable no cumplir que cumplir. Entonces también se plantean ahí penas mucho más gravosas a los fines de que el trabajador se obligue a cumplir lo que dice la norma. O sea, que cuando vaya a caer en ilegalidad, se lo piense dos veces, puesto que caer en ilegalidad les representa, vamos a decir, un daño superior, que no una motivación que al violar la norma, porque violando la norma con las sanciones tan mínimas que tiene, podría entonces dar lugar a que permanentemente estén violentando la norma. Hay una situación que es vital y relevante para la República Dominicana en el contexto que nosotros estamos viendo con estos migrantes haitianos que cada vez más exigen derecho, exigen derecho a las instituciones dominicanas, es el cumplimiento efectivo del 80-20. Que en el actual Código Laboral, el tema de la aplicación del 80-20, en cierto modo cae como una especie de letra muerta dentro del Código Laboral. Y por eso es tan importante entonces que este artículo sea, vamos a decir, más endurecido que obligue a la persona que contrata extranjero a no contratar más del 20% de la plantilla que tenga en su negocio, en su empresa, en su industria. Y esto va a garantizar entonces, con esta rigurosidad de esta parte, va a garantizar entonces que el empleo, el empleo tenga un carácter de nación, tenga un carácter de patria. Y esto solamente se puede lograr si esa normativa que se va a presentar al Congreso Nacional está revestida, vamos a decir, de sanciones contundentes para la persona que no aplique esto. Y también la nueva propuesta del Código Laboral tiene el tema del teletrabajo. El teletrabajo que es producto de la parte de cuando nos encontramos encerrados en nuestras casas por el tema de la pandemia. Y hubo que seguir trabajando y muchos de estos trabajos se llevaron a la casa. Y por eso entonces viene el nombre con el teletrabajo. ¿Por qué? Porque se hacía a distancia, no se hacía en el lugar de trabajo. Pero esto también hay que, vamos a decir, ponerlo bien en claro, porque hay unos costos que se traspasan a la persona que está trabajando en su casa. Por ejemplo, si un trabajador está en su casa desarrollando una labor, tiene que colar un café, va a colar su café. Va a poner su dinero. Pero si tiene que utilizar el aire acondicionado de su habitación o de cualquier otro espacio de la casa, también tiene que gastar su energía eléctrica. Entonces todo eso tiene que ser abordado en una nueva ley que le dé la cara a una nueva realidad que hay en la República Dominicana. Y ese Código Laboral data del 1992. Del 1992 a la fecha, indiscutiblemente, que las relaciones laborales en la República Dominicana han cambiado bastante. Por eso es importante apoyar este nuevo Código Laboral, porque todo país, todo país que quiera lograr condiciones de desarrollo, tiene que tener una herramienta laboral moderna, ágil, que permita que se pueda regular esas relaciones laborales de una manera eficaz. Y no olvidemos que en materia laboral, el tema laboral, el Código Laboral, es una actividad que tiene como fundamento generar recursos para la familia, para que la familia pueda mantener a sus hijos, pero también es una herramienta de paz social. Porque cuando nosotros hablamos de relación laboral, estamos hablando de paz social. Y esa paz social se logra cuando tenemos una herramienta normativa que va a regular de manera eficaz, pero sobre todo con equidad las relaciones entre el trabajador y el empleador. Y esto solamente se logra cuando en la mesa tripartita del diálogo se puede lograr ponerse de acuerdo en un 100%, como vemos que se está logrando esto. Y qué bueno, porque en definitiva, esto es una buena noticia para el sector trabajador de la República Dominicana. Francia.